Mis videos llegan a ustedes gracias a Tecambio, la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Usa el cupón Chugox para obtener una mejora en tu primera operación y accede a todos los beneficios Tecambio. Descarga el aplicativo móvil o ingresa a tecambio.com ¿Sabes tú de qué país es esta bandera? ¿La has visto alguna vez? Pues te diré que no existe. Es un invento de alguien que intentó hacerla oficial en el Perú. O sea, lo que quiso fue reemplazar la bandera actual, que es esta, por esta otra. Por lo visto parece una bandera boliviana. Y en esta imagen la vemos flamear. ¿Y esta imagen de dónde es? ¿La casa de quién? Esta noticia es reciente, es de fines de mayo de 2022. Y aquí me surgen muchas dudas. ¿Quién es el autor de esta bandera? Es la primera pregunta. ¿Quién es el diseñador? ¿Quién la propuso originalmente? La otra pregunta es ¿Por qué lo hizo? ¿En qué se basa para proponer un cambio de bandera? ¿De dónde salen esos colores y ese diseño? ¿En qué se basa para tales geometrías? ¿Alguna vez en la historia peruana se ha propuesto otra bandera? Estas dudas y toda la historia detrás de este caso los hablemos en este video. Así que quédate a verlo. Sin más dilación empezamos. ¿Cómo están amantes de la cultura? Una congresista de la república envió al gobierno, específicamente a la presidencia del Consejo de Ministros, una propuesta. Una propuesta de cambio de bandera nacional del Perú. Esta propuesta no era originalmente de la congresista sino de otra persona. Estamos hablando del ciudadano tacneño Marcos Fortunato Mendoza Huamán. Fue este señor quien se lo propuso a la congresista y ella envió a la presidencia del Consejo de Ministros la idea. ¿Pero quién es Marcos Fortunato Mendoza Huamán? Es un ciudadano tacneño que tiene 68 años y escribió un libro que se titula Inovemos y enmendemos el color y diseño de nuestra bandera nacional. Es en ese libro que da a conocer el insólito propósito de cambiar nuestro símbolo patrio. Revisemos un poquito la historia de todo el caso. ¿Cómo es que se ha dado toda esta situación y que ha generado un revuelo en redes sociales y en todas partes? A ver, primero lo primero. El señor Marcos Mendoza escribe el libro cuyo título ya conocemos. Luego dijo, vamos a presentar esto al Congreso para que se pueda hacer realidad. Es así que recurre primero a un congresista llamado Raúl Machaca. Es allí donde él recibe la propuesta del señor Mendoza y no le da importancia. El congresista Machaca desestimó el caso. El mismo señor Mendoza escribió lo siguiente. Mi trámite de ley quedó estancado. No tengo respuesta alguna. Entonces pasa un año y el 29 de diciembre de 2022, Mendoza pide audiencia a la congresista Nieves Limachi, que en ese entonces militaba en Perú Libre. Ahora ya no milita en Perú Libre, sino que se ha formado una nueva bancada llamada Perú Democrático y esta congresista ha ido a pasar a las filas de ese partido. Es allí donde el señor Mendoza ve luz para su propuesta. O sea, la congresista Limachi le estaba concediendo el pedido de llevar eso, al menos para que lo vea el gobierno. Pero ¿quién es Nieves Limachi, aparte de ser una congresista de la república? Es una señora tacneña, o sea, es paisana del señor Marcos Mendoza. Y como dijimos, ya no milita en Perú Libre, sino en el partido Perú Democrático, el cual se creó en enero de este año 2022. Cuando el señor Mendoza le presenta la idea a la congresista Limachi, ella no lo ve viable al principio. O sea, pensaría como cualquiera de nosotros, ¿no? Vio la propuesta, leyó someramente el libro y dijo, no, esto no creo que sea posible. Pero ante la insistencia del ciudadano Mendoza, ella lo que hace es decirle que lo más que puede hacer, lo máximo que puede hacer es presentarlo a la PCM, ¿no? A ver qué dicen, ¿no? De esa manera puedes un poco desligarse del asunto, ¿no? Y quedar en buenos términos con el señor Mendoza, ¿no? Porque al fin y al cabo un congresista lo que hace es escuchar a la ciudadanía y pues tratar de ayudar en lo que sea posible, ¿no? Es así que el pedido de cambio de bandera fue propuesto de manera formal a través de un oficio al premier Aníbal Torres. ¿Qué día llega a su despacho el documento? El 4 de marzo de 2022. O sea, un poco más de dos meses después de la conversación que tuvieron Mendoza y la congresista. Una vez dentro del documento, dentro del despacho de Aníbal Torres, parece que este no le dio importancia porque ni siquiera se supo del tema hasta fines de mayo de este año. O sea, el documento entró a despacho 4 de marzo. El resto del mes no hubo noticias del tema. Todo abril no hubo noticias del tema. Ni siquiera hubo respuesta. Recién a fines de mayo hay noticias. ¿Y por qué? Esto es a raíz de un tuit. De un tuit de la congresista Lady Camones. Ella es la primera vicepresidenta del Congreso. Y escribió un tuit al respecto porque ella tuvo acceso a ese documento, a ese oficio donde se está presentando la propuesta de cambiar un símbolo patrio. Aquí vemos el tuit de la congresista Lady Camones, el cual fue publicado el día 22 de mayo. Fíjense cuánto tiempo ha pasado. Casi tres meses donde el documento estaba ahí olvidado. El tuit dice lo siguiente, el gobierno de Pedro Castillo no solo destruye la seguridad ciudadana, la economía, el empleo, la agricultura, la minería. Ahora Perú Libre pretende acabar con nuestra identidad patriótica. Propone el cambio de color y forma de nuestra bandera nacional. Bueno, la primera vicepresidenta del Congreso hizo esta denuncia vía Twitter sin precisar que Limachi renunció a Perú Libre para conformar luego la bancada de Perú Democrático. Para el que esté interesado aquí muestro el oficio que llegó al Premier y aquí leo una parte que dice a fin de que dicha propuesta sea evaluada y valorada por su representada remito todo el expediente de la propuesta que contiene. Así le escribió Limachi al titular de la PCM. Ahora por todo esto quien más ha sido criticada es la congresista Limachi por avalar este cambio del símbolo patrio. No sabemos cuál es el argumento que haya convencido a esta congresista, pero según lo que se sabe del libro existen unos argumentos que voy a pasar a describir. Para empezar, ¿de dónde salen todos esos colores? Mira, ahí vemos rojo, amarillo, verde, parece bandera boliviana. Y también vemos azul. El libro de Mendoza indica que ya no deberían ser dos los colores del símbolo patrio, sino cuatro. Son muy pocos los países que tienen más de tres colores en su bandera. Debido a una simple regla del diseño, que también es una opinión personal, se pierde la estética cuando ya hay más de tres colores que se están combinando. Se pierde la estética. Pero bueno, esa es opinión personal. ¿Cuál es la justificación que da Mendoza en el libro? Él dice que los colores de la bandera se deben a las regiones geográficas. Estos tres colores que están aquí indican, según él, lo siguiente. El verde representa la selva, el amarillo para la sierra, el rojo para la costa. Eso es lo que dice. Pero esto de poner colores a las regiones geográficas, como que ya no se considera académico estar dividiendo el Perú en costa, sierra y selva. Es más académico dividir al Perú en pisos altitudinales o en ecoregiones. El hecho es que el señor Mendoza ha adjudicado un color a cada región geográfica del Perú. Incluso dice que el azul es del mar. Entonces ahí están cuatro regiones. Hasta allá salieron memes, ¿no? Ahí vemos a la padula vistiendo una camiseta según estos colores del señor Mendoza. Yo me pregunto aquí, ¿qué hay del escudo, no? Aquí vemos un sol. El escudo es un sol y ni siquiera es el sol de mayo. ¿Cuál es el sol de mayo? El sol que aparece en la bandera de Argentina y Uruguay. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver eso con el Perú? Tiene mucho que ver porque es la corriente libertadora del sur la que nos trajo ese sol al Perú. Incluso aparece en una bandera del Perú. Todos conocemos esta bandera del Perú, ¿no? ¿Se acuerdan del colegio? Primero les dijeron, esta es la bandera primera, ¿no? Esta es la segunda y esta es la tercera, ¿no? En esta bandera, que es la segunda, aparece el sol de mayo. Así se le llama, sol de mayo. Pero el señor Mendoza ni siquiera se dignó en poner este sol de mayo en la bandera, en su bandera, ¿no? En esa bandera que está inventando. Lo que hizo es poner cualquier otro sol. Miren esta bandera. Esta bandera es la que propuso el militar británico Guillermo Miller para el Perú. Guillermo Miller ha sido parte de la corriente libertadora del sur. Es un militar que aportó mucho a la liberación del Perú. Y él propuso esta bandera cuando estaba en Tacna. Y es una de las propuestas que existió a lo largo de la historia del Perú dentro del marco de los símbolos patrios. Como pueden ver, esa bandera contiene el sol de mayo. ¿En qué otra ocasión se ha cambiado el símbolo patrio de la bandera nacional? Un cambio significativo ocurrió cuando el Perú se unió a Bolivia y formaron la confederación peruano-boliviana. La bandera de esa confederación era esta. Entonces el Perú no siempre tuvo la bandera rojiblanca todo el tiempo. Hubo un hueco donde tuvimos esta bandera. El tema de cambiar nuestro símbolo patrio es demasiado complicado porque la constitución es muy clara al decir que los símbolos son intangibles. Además, ¿cómo quedaría las otras banderas si se hace un cambio? No solo tenemos la bandera nacional, también tenemos el pabellón nacional y la bandera de guerra. Como pueden apreciar, son tres variantes de nuestros símbolos patrios, los cuales se usan para distintos motivos y ocasiones. Si uno quiere cambiar la bandera nacional, pues va a tener que decir cuál va a ser la bandera de guerra, cuál va a ser el pabellón nacional, cuál va a ser el estandarte nacional, cómo va a ser la escarapela. Bueno, la escarapela no tiene una reglamentación, pero alguien la tendrá que diseñar si es que se cambia el símbolo patrio de la bandera nacional. Ante esta noticia, la congresista Limachi ha sido declarada persona no grata en su ciudad natal, en Tacna. Ahí fue declarada persona no grata, algo bastante insólito, pero sucedió. Y también vean esto, esta imagen que presenté al inicio es la casa del señor Marcos Mendoza, de este señor que ha escrito el libro, el que propone originalmente este cambio. Vemos que está flameando la bandera en su casa y que ha pintado también sus paredes con su diseño, lo cual demuestra que el señor está muy convencido, lo tiene muy en serio el tema este. Y a propósito, ¿el gobierno se ha pronunciado? Pues sí, se ha pronunciado a través del Ministerio de Defensa, el cual rechazó totalmente este pedido de cambio. Pero lo hizo a raíz de que el tema se ha hecho mediático. No lo hizo en marzo, no lo hizo en abril, lo hizo recién a finales de mayo, cuando ya el tema estaba en boca de toda la prensa. Bueno, a raíz de todo esto, la congresista Limachi tuvo que salir a pedir disculpas. En un noticiero matutino del Canal 5 de Panamericana, dijo que había rechazado al principio convertir el planteamiento en un proyecto. Ella dijo textualmente esto, No es una iniciativa mía, sino un pedido de un ciudadano que en diciembre se acercó a mi oficina en Tacna y que ha estado insistiendo en solicitar una respuesta. Limachi dijo que ante la insistencia del señor Mendoza, decidió trasladar el pedido al gobierno, algo que según ella no puede interpretarse como un respaldo al cambio del diseño de la bandera peruana. Pero yo les digo, y creo que todos estarían de acuerdo conmigo, en que si un congresista toma un pedido y lo lleva como oficio al gobierno, o lo presenta como proyecto de ley, ya está avalando, está avalando el cambio. Significa que está de acuerdo. Eso es todo amigos, quiero saber qué opinas de este tema. Bueno, es obvio, ¿no? ¿O habrá alguien aquí que quiere cambiar la bandera nacional? Si es así, ¿cuál debería ser el diseño? Espero que les haya gustado este video, que les haya parecido informativo. Nos vemos en uno siguiente. Ah, ya sabes, aquí están las personas que me apoyan a través del portal patreon.com. Si tú también deseas aportar económicamente a que estos videos sigan saliendo, pues te voy a dejar un enlace en la descripción para que puedas inscribirte. Puedes cancelar tu suscripción cuando quieras. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. El video de hoy llegó gracias a Tecambio, casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Utiliza el cupón Chugox para ahorrar en tu primera operación y acceder al programa de beneficios Tecambio, donde encontrarás descuentos exclusivos en las mejores marcas. Descarga el aplicativo móvil o ingresa a tecambio.com.